Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring Mini guía en la que vamos a conseguir dos armaduras, bueno en este caso creo que solo voy a conseguir una Pero en esta dungeon que es donde estamos, vamos a poder conseguir dos de ellas Una es totalmente gratis y bastante oculta la verdad Y la otra es venciendo al boss doble que tenemos en esta tumba del héroe Estamos en la parte norte, ya teníais que haber avanzado por todo el continente de Ligurnia Y pasaros el Necrolimbo, vale, o sea que esto ya es bastante avanzado Es una zona bastante jodida donde estoy ahora, pero no debería estar aquí Porque me he saltado medio juego como la mayoría de vosotros, no? Te vais con el caballito, tiki 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 Y os saltáis todas las dungeon, todos los bosses ocultos y toda la leche que os da experiencia, vale? Y con esa experiencia pues debería tener más nivel, no? Pero no lo tengo, así que estoy en ese proceso de lebleo Que por cierto os dejé también una guía de cómo conseguir el talismán que os aumenta las runas Al matar los enemigos, así que todo lo tenéis en una lista de reproducción en el canal Y os pongo un contexto, estamos en la tumba del héroe de no sé qué Vale? Que es una dungeon, una dungeon de esas que no me gustan nada Porque tienen los pinchitos estos, las ruedas de pinchos que te van matando al pasar por aquí Así que la primera armadura, deciros que es fácil Bueno, fácil, está oculta de cojones O sea, la primera vez que pasáis por aquí no os vais a enterar de un culo Porque hay que hacer una serie de requisitos para conseguirla Pero la otra es matándolo al boss doble, vale? Vale, por aquí no tengo claro Y había que saltar Si, hay que saltar Vale, lo tenemos A ver, se puede avanzar esquivando todas esas Joder con el volumen, macho Esquivando los pinchitos Bueno, las ruedas de pinchos Pero no es aconsejable, la verdad Lo mejor es que saltéis Eh, que nos tiran caca Vale, me piro de aquí No queremos la necroplaga esa Que es muerte instantánea Así que por favor, señor sapo Con ojos grandes Venga usted para acá Pedernato Easy kill Y aún así nos queda tramo, vale? A ver, vamos por aquí Ostias Eh, para atrás Eh, para atrás Vale Por suerte tenemos los anillos Bueno, los talismanes Y todo correcto para estar bastante chetaditos En cuanto a daño Y ahora la parte jodida Es llegar allí abajo Vale Y eso es solo la primera parte Así que let's go Vamos por aquí Y tacataca Ah, ostias Igual no Igual no me interesa Ahora sí Vale, vamos por la derecha Ya no me fío Es que es muy muy fácil Morirse aquí Eh Vale, nos tenemos que posicionar En la parte derecha De esta pared Para que avance hasta arriba Si no se queda aquí parado Y da la vuelta He dicho que nos tenemos que poner aquí Para que suba para arriba Sube para arriba Es que si no No nos va a dar tiempo a nada Bueno, let's go Yo que sé Si me matan Me han matado Vale, ahora aquí salto Y me quedo en la columna Y aquí Hay dos opciones Tenéis ahí La entrada hacia el boss Y la otra opción Es saltar por aquí A ver Es que no No me sé Donde hay que saltar justo Pero Como veis Por aquí abajo Hay más camino He tenido una suerte Chaval Que flipas Pues lo dicho Lo primero Sería avanzar hasta allí Que como veis Esto está oculto De cojones Con el estrés De De las máquinas esas Andando por ahí Que te pueden matar De un golpe No te vas a poner a mirar A ver si aquí hay algo ¿Sabes? Pero Ahí está Vale Más enemigos de estos Que dan mucho por culo Que no queremos Necroplaga Que me la cuela Hostia No tengo magia Me da mucho asco Los bichos estos En todos los souls En general Dan mucho asco Pero bueno Es un pequeño precio A pagar por una armadura Buena Vale Aquí hay dos caminos Bueno Solo hay uno Pero siempre hay que andar Con mil ojos Por el tema De los sapos estos Vale Aquí no los dan Unas cenizas Que ya pueden ser buenas Por lo escondida Que están Vale Y ahora aquí What Subir Creo que esto No es el paso A seguir Porque esto Nos devuelve A donde estábamos Antes de saltar A los palos Esos A ver Esto disculpadme Es una guía Un poco improvisada Vale Aquí no hay que venir Por ahora Era por el otro lado O sea Hay que volverse Al palo Ir por el lado contrario A ver Donde está My palo Ah Que el chiste Está Ah Iba a decir Hay que subirse Pero no Uff Vale We got 3, 2, 1 Let's go Vale Aquí es peligroso Porque ese man Nos tira fuego Creo Así que lo mejor es Venir por aquí Y Pum 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 Vale Ese ya no sube más No vales bien Estas son las escaleras Este vídeo va a ser largo Porque no es Venir aquí Activar un botón Y ya estaría No Hay que volver al principio De la dungeon Eh Tengo miedo What? Donde estoy? Creo que estamos al principio De la dungeon Otra vez No lo sé Vale Me vuelvo Ah Y me muero Creo que era ahí abajo Así que nada Cortecito por aquí Voy a intentar Volver al punto Vale Vale Ya más o menos Estamos de vuelta Muerto unas cuantas veces Aquí Me he cargado el esqueleto Este Y como veis Me ha dado Un arma nueva Que no la tenía Pero bueno A ver si esta vez Es la buena Vaya Estábamos concretamente Aquí Donde me han matado Así que con cuidadín Es que ahora mismo No sé Donde hay un punto Para resguardarse Ese es el chiste A ver Que miro un poco Vale Ahí a la izquierda O sea Si voy por la derecha Me come Pues nada Otra muerte más Al contador Let's go Vale Intento número 3527 A ver si sale ya Vale Hay que ir para la izquierda Hemos dicho No llego Me cago en mi fruta Madre Vale A ver si esta es la buena A ver si ya Ah Soporro No llega Ni harto de sopa Ya estamos aquí otra vez Y ya Ya he encontrado el chiste Vale Como no da tiempo Evidentemente A avanzar hacia Ahí al fondo La única que nos queda Es ir para arriba Vale Y es por aquí Era por aquí Todo el rato En verdad Y ahora a esto Le tenemos que dar Un putiaso Así que el fuego Sube para arriba Y en teoría Eso debería romper La La máquina Bueno Todas las máquinas Que le eches Así que por aquí Nos podemos dejar matar O usar La cosa esa De Teletransportarnos Que cosa Eso que pierdes las almas Y te lleva al inicio Vale Como la cuerda huida De los Pokémon Vale Pues una vez nos han matado Eso ya queda activado En teoría Y debería romper Las máquinas En algún punto Vale Y en el momento Que rompa Las máquinas Nos darán La armadura Así que Vamos a seguir avanzando Hasta llegar al punto Que rompen Las máquinas Y ya dejamos El tuto Por ahí Porque luego Tendría que hacer El combate Para la otra armadura La del crisol Pero es que Me van a partir La cabeza Y llevo aquí Un montón Vale Ahí se rompe Se rompe Me matan Y nos dan La armadura Del centinera Agrestre Vale Así que así Como se consigue Esta maldita armadura Que está oculta De narices Y la del crisol Pues haciendo el combate De esta dungeon Sin más Me la voy a poner Para que la veáis Vale ¿Dónde está? Vale Esta no es Es esta Como veis Esta buenarla A ver Tengo fat roll Si Bueno Es una armadura Pesada Pero como veis Así es como se consigue Esta maldita armadura Que es bastante oculta Del centinela Agrestre Si queréis La del crisol Que es el Una parecida a esta Solo que tiene como Tres cuernos ¿No? El casco Pues hay que derrotar Al boss doble De esta dungeon ¿Vale? Que ya lo haremos En la serie Pero bueno En el episodio anterior Me reventó Ahora allí donde fui Me reventaron Por todos lados Así que Espero que os haya servido Esta mini guía Y nos veremos En la próxima Madre mía Que maneras de morir